Enseño a niños, jóvenes y adultos esta disciplina que viene de Japón. El Aikido es una disciplina que requiere mucho esfuerzo para comprenderse a uno mismo sobre todo, para entender que el oponente a vencer es uno mismo. Se trata de aprender a usar y controlar la energía de un oponente ante un ataque cualquiera. Esto puede ser en términos marciales, un combate o bien en la vida diaria. Entonces lo que hacemos acá en el tatami es un entrenamiento físico, pero también de autoconocimiento mediante la respiración, el ejercicio. Aprendemos a trabajar con nuestro cuerpo, nuestra flexibilidad. Desarrollamos nuestra fuerza, nuestro equilibrio. El Aikido no es un deporte, no es un espacio de competición. Se comparte a través de las demostraciones, a través de las presentaciones. Y la práctica se hace de manera colaborativa. Yo le presto mi cuerpo al otro para que aprenda una técnica y lo mismo hago yo. Aprendo cada técnica gracias a mi compañero. Por lo tanto nos cuidamos en el espacio de entrenamiento. La intención es cuidar al otro durante la práctica porque estamos aprendiendo algo que a la larga puede ser dañino. Aprendemos técnicas que son de defensa personal, que pueden servir para este propósito. Pero lo más importante es el espacio que tenemos de respeto y alegría en el que entrenamos. Este taller de Aikido nació porque se había presentado alguna vez en una escuelita de invierno este taller con este profesor. Entonces desde ahí se ve la motivación de los niños por participar en esto. Ya que algo que la comuna no se ha visto anteriormente. Entonces se le propuso a este profesor poder hacer talleres a todo público, a gente adulta también. Y continuar con niños. Entonces venimos desde el año pasado, desde noviembre aproximadamente, realizando estos talleres. Así que hemos tenido una buena convocatoria, buena aceptación por parte de los alumnos. Y es parte del programa también de promoción de la salud. Y parte también de nuestro alcalde que nos ha instruido también a realizar deporte. A realizar otro tipo de actividades también en la comuna. Innovando también en talleres. Así que estamos contentos porque cada día hay gente que se va sumando, que queda contenta con esto. Y feliz también por el programa porque uno de sus objetivos también es promover el deporte. Esta es una disciplina japonesa. Los dejo cordialmente invitados a participar de este entrenamiento. Acá podrán aprender a defenderse, pero también aprenderán cosas sobre usted mismo. ¿Cuál es su resistencia? ¿Cuáles son los espacios a mejorar en su propia conducta? ¿Cómo conocer a los otros y ser respetuosos con los demás? Hay un espacio para la empatía porque aprendemos algo que nos puede generar daño. Por lo tanto, entiendo del dolor propio y del ajeno y me encargo de cuidar a los demás. El Aikido fue hecho para cuidar, para proteger. Es un budo, un arte de la guerra, pero que está destinado a la vida armónica, a la paz. Gracias por ver el video.